Quique, contame, ¿dónde estamos? Hola Piti, un gusto estar en un lugar fantástico. Mirá, por la ruta 60 que va de Tinogasta a Fiambalá, a pocos kilómetros de Tinogasta hacia la derecha, se encuentra un pueblito llamado San José. En este momento está el primero de agosto, día de la Pachamama. Estamos justamente ofreciendo para la época, todo el mes de agosto, la época del sembradío. A pocos kilómetros de la ruta 60 se encuentra este pueblito San José, cuya escuelita número 12, y la directora que está acá a de espaldas, Muñoz, una excelente persona, Muñoz de apellido, de nombre. Y bueno, se vinieron con todos los chicos, que podés filmar los chicos, las maestras, los padres de los chicos. Me cuesta un poco hablar porque es emocionante realmente. Las montañas, las iglesias, y la gente brindándole culto a la tierra. Gracias. 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 Gracias.